Hoy te platicaré de la detención del hermano del Marro y del incendio de la clínica ligada al Santa Rosa de Lima. Con el hackeo masivo a la Sedena se reveló la existencia de una clínica en donde presuntamente eran atendidos integrantes del Santa Rosa de Lima heridos en enfrentamientos sin que se le notifique a las autoridades. Días después de hacerse público, el grupo rival El Jalisco Nueva Generación incendió el inmueble, hecho que coincidió con el mismo día en el que elementos del ejército detuvieron al hermano de un ex líder del Santa Rosa de Lima. Bienvenidos al Caporal del 8 de noviembre. ¡Comenzamos! Hoy fue incendiado un hospital donde presumiblemente eran atendidos integrantes del Santa Rosa de Lima y hoy mismo también fue detenido el hermano de El Marro, quien fuera líder de este grupo delictivo. Entre ellos está el hermano del Marro, esta persona detenida, Juan Rodolfo Yepes Ortiz, alias El Rudi, El Rodo o El Rudo. Comienzo aclarando, el incendio y la detención son dos hechos distintos sin conexión entre sí, salvo que están ligados al mismo grupo con denominación origen al Santa Rosa de Lima, que es un lugar originario de Guanajuato. Voy a comenzar con el tema del incendio, que tiene un contexto bastante interesante. Como seguramente ya sabes, la Sedena sufrió un hackeo gigantesco, el más grande de la historia de México y la información que le fue robada es tan vasta que la fecha sigue sin ser revisada en su totalidad. Y hay tantos datos de interés público, también de interés periodístico, pero también hay datos sensibles que deben de permanecer en el anonimato. Por eso cualquier medio informativo o periodista que quiera hacer pública información derivada de ese hackeo debe de ser muy cuidadoso con no publicar ciertos datos sensibles o que comprometan algún tipo de investigación. Hace unos días el portal Latinos hizo una publicación en donde mostró esta imagen que te voy a compartir en pantalla. Para quienes están en YouTube, para quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. Lo que está censurado con negro es censura del medio que lo difundió. Lo que está censurado con rojo es censura mía. Aquí, Latinos informó con base en informes de la Sedena, que una mujer identificada como licenciada a Remedios, mamá de un ex líder operativo del cártel Santa Rosa de Lima, Fernando Emanuel, alias El Panter, detenido por cierto el 7 de octubre del 2021, bueno, publicó que la licenciada a Remedios tiene una clínica en donde son atendidos integrantes de ese grupo delictivo por lesiones producto de enfrentamientos y los atienden sin notificar a las autoridades. El medio asegura que la clínica cerró por un tiempo, pero que después volvió a operar y que la Fiscalía de Guanajuato está investigando el caso. Sin embargo, el medio censuró la información contenida en el texto, lo que está en negro tachado, pero dejó los recuadros que yo he puesto en rojo sin censurar. En esos recuadros están las direcciones de dos inmuebles, entre ellos está el de la clínica en cuestión, ubicada en Celaya. Hoy, esa clínica fue incendiada por presuntos integrantes del grupo élite del Jalisco Nueva Generación, a juzgar por escritos en cartulina que allí fueron dejados. Acaban de venir a hacer sus desmadres en la clínica San Fermín. De acuerdo con los primeros reportes, fueron hombres armados quienes llegaron al lugar, hicieron disparos, regaron líquido inflamable y le prendieron fuego al inmueble. Personal de emergencia atendió a una persona que resultó lesionada. Sin embargo, se ignora cómo fue que esta persona llegó allí o qué estaba haciendo y exactamente en dónde estaba el momento del incendio. Porque, de manera oficial, el ayuntamiento de Celaya reportó lo que ves en pantalla. Aseguró que no hubo ni personas heridas ni personas fallecidas durante el incendio y que el inmueble estaba vacío al momento del siniestro. Ahora bien, ¿cómo explicar la rivalidad que hay en Guanajuato entre el Santa Rosa de Lima y el Jalisco Nueva Generación? Bueno, recuerdas, seguramente sí, te acuerdas de José Antonio Yepes, alias El Marro, detenido el 2 de agosto del año 2020. El Marro fue líder del cártel Santa Rosa de Lima, un grupo delictivo inicialmente ligado al cártel del Golfo, que después operó de manera independiente, mediante varios delitos, pero principalmente enfocado al robo de hidrocarburos. Para el año 2019, reportes militares señalaban que operaba este grupo delictivo no solamente en Guanajuato, sino también ya en algunos puntos de Hidalgo, Querétaro y de Jalisco. Autoridades estatales y federales le atribuyeron dos fenómenos que ocurrían en Guanajuato a esta persona, el incremento de la violencia y también el incremento del robo de hidrocarburos. Vaya, el huachicoleo. Con su detención, era de pensarse que estos índices delictivos iban a disminuir. Sin embargo, la situación no fue así. En Guanajuato la violencia subió, de hecho, sobre este rubo te he platicado en varios videos de este canal, pero también subió el robo de combustible. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, de enero a mayo del 2021, fueron encontradas 105 tomas clandestinas en Guanajuato, pero de enero a mayo de este año, en el mismo periodo, fueron encontrados 195 tomas clandestinas. Es decir, ha existido un incremento del 85%. De tal forma que la detención del Marro no llevó paz a Guanajuato. De hecho, también, según información ministerial y militar, el cártel Santa Rosa de Lima no fue desmantelado tras esta detención, sino que se dividió en varias células que actualmente pelean el territorio contra el Jalisco Nueva Generación. En este mismo contexto de inseguridad, la madrugada de hoy fue detenido el hermano del Marro, identificado como Juan Rodolfo, también con el alias de Rudy el Rodo o Rudo, de acuerdo con lo que informó hace unas horas el Secretario de la Defensa Nacional. Elementos de la Sedena hicieron esta detención en el municipio de Tecate, en Baja California, hasta Baja California, no en Guanajuato, y con él fueron detenidas otras tres personas cuando iban a bordo de un vehículo y pasaron por un puesto militar de seguridad, en donde los revisaron y les encontraron dinero en efectivo. Les encontraron 60 mil dólares y 430 mil pesos, dinero cuya posesión o procedencia legal no acreditaron, según han informado, y lo informó el mismo Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, ante el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina. Te comparto lo dicho por el Secretario de la Defensa, todo esto ha ocurrido hoy mismo, vaya todo en torno de este grupo delictivo, con origen en Santa Rosa de Lima, Guanajuato. Te lo muestro, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Se detuvo a cuatro personas, se hizo una revisión al vehículo y a las cuatro personas y se encontraron 60 mil dólares y 40 mil 500 pesos moneda nacional que no justificaron su posesión. Entre ellos está el hermano del Marro, esta persona detenida, Juan Rodolfo Yepes Ortiz, alias El Rudi, El Rodo o El Rudo, se fue detenido el día de hoy en la madrugada.